Música 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 Vamos a hacer una toma más cerca Música Déjalo que baje la abogada. La abogada ven bien. Hace 400 años para tirarlos al mar y poder cobrar el seguro. Mientras violaban a las negras y a los negros que se desesperaban porque no violan a sus hijos. Tiraron a 50 varones, 50 mujeres negras y 100 niños negros. Y eso significó el principio de la abolición de la esclavitud. Hoy a mí me tratan como tratan al pueblo, con desprecio. Primero me pusieron tráfico de drogas en mi pecho en el 86. Ahora me ponen un grillete. Espero que mañana no me quieran poner un condón cuando llegue el amor. En todo caso, aquí está loco que ama. Usted justificó su arma. Aquí es totalmente justificado lo del arma. Es una canalla. Mire, eso es un sustento. Que no hay un solo abogado de todos los 200 abogados que hemos consultado. Que no acepte que sea una acusación estúpida. Y lo más grave es que el fiscal lo reconoce, pero sin embargo escribe otra cosa. Así que vamos a esperar lo que diga. El fiscal es un cojudo. Usted no ha justificado las municiones. Eso no es verdad porque se justificó que Alfredo Adunciade era el dueño de las municiones que las dio aquí ante la pandemia. Y fue y dio su declaración. Y aunque fueran municiones en los convenios internacionales, obligan al Ecuador a enjuiciar por tráfico de armas. Solamente a quienes hayan lo hecho de estado, estado. Y hemos roto convenios internacionales. Por lo que el fiscal va a ser enjuiciado. Yo no le creo que las recibidores de superiores. Él. El fiscal va a tener que responder ante la patria. Él. ¿Por qué le vamos a amar así de bien chicos? De que no, que lo llamaron de otras personas. Yo no le creo. Porque cada hombre es libre e independiente. Es él. Ese fiscal. El que tiene que responder ante el Ecuador por este atropello. ¿Qué ha dicho el fiscal? Que se ha contado los derechos humanos. Acusarme. Armas nucleares. Pero si aquí apenas podemos hacer lanzas y horquetas. Y flechas. ¿A usted también investiga? ¿Armas nucleares de qué? ¿A usted también investiga por los casos de corrupción? El allanamiento también se contiene. No, por la corrupción puede investigar usted. A mí no, porque soy un hombre decente. No, porque soy un hombre decente. ¿Qué canal es usted? De todos los canales que me han hecho mierda a mí. De todos los canales que me han hecho mierda. Y han difamado a mi familia, a ustedes. Los dueños de comunicación social. Sarta de rateros. Delincuentes como Fidel Egas. Un delincuente. Por el delito de asociación ilícito usted rindió aversión. Usted puede decirnos que le dé la gana. Que yo soy un hombre inocente y no han comprobado absolutamente nada. Y peor mis hijos. Usted es una persecución infame política. Encabezada por el señor Fidel Egas. Y esa es toda la verdad. Abogado solamente una última inquietud. Sobre lo que se encontró también en el allanamiento estas cajas. Porque en su momento la fiscalía estaba investigando aquello. Están todas demostradas que pertenecían a varios empresarios. Pero no. Estas cajas no las fueron buscadas en la casa del señor Debot. Que las tenía las mismas. Y tenían más. A la casa del señor Lazo. De mi amigo el señor Lazo. Que las tenía en su casa y tenía mucho más. Solamente las que se buscarán. Y lo más importante. Es que aquí los turcos buscarán presos. Adun preso. Los turcos y mis hijos investigados. Pero no hay nadie preso en Quito. Los ladrones somos los huyaquileños. Los ladrones somos los huyaquileños. Carajo. En Quito no hay nadie preso. Y es donde se manejan todos los negocios del estado. Ya voy. A mi me han puesto aquí un grillete. No me han puesto un bozal. Y yo voy a responder ante la justicia como un señor. Porque yo creo que hay algunas personas. Que han ordenado investigaciones porque no me conocen. Y sencillamente están equivocadas. Pero buscarán ahí para rato. A mi siguen. Pueden. Siganme jodiendo la vida. Métanme preso. Hagan lo que les dé la gana. Que a buscarán no le van a poner un bozal. Vamos hacia Salsero.